Estamos por adquirir una bodega enorme, que va a ser la farmacia más grande de México, en donde van a estar todos los medicamentos. Ya estamos a punto de comprar este gran almacén. La oposición se está retorciendo con esta noticia. ¡Wey! ¡No! El tema de todos los días de la oposición es que la administración de Morena ha tenido un gran desabasto en medicamentos. Sin embargo, no dicen quiénes fueron los causantes de este problema. Nuestro mandatario reveló la construcción de una bodega enorme, la cual será una mega farmacia que abastecerá a todo el sistema de salud. A palabras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, esta sería la farmacia y el almacén de medicamentos más grande de todo México, la cual distribuirá medicamentos en todos los estados de la República Mexicana. Y, como todos los grandes proyectos de transformación en México, será inaugurada en diciembre. La farmacia contará con todos los medicamentos, desde los más comunes hasta los más difíciles de encontrar, logrando así que ningún hospital se quede sin medicamentos, pues de inmediato se trasladará un lote de fármacos por avión. El objetivo es que se tenga un banco de medicamentos y que todos los mexicanos tengan acceso a un buen programa de salud. La propuesta se había hecho en agosto y no fue hasta su quinto informe de gobierno, donde se dijo que la construcción está en proceso. Sin embargo, aquí tú tienes la última palabra. ¿Crees que con esto se solucione el desabasto de medicamentos? ¿Crees que AMLO es el primer presidente que vela por el bienestar de los mexicanos? Recuerda que somos sin puntos ni comas. Déjanos tu comentario. Te queremos leer. Estamos por adquirir una bodega enorme, que va a ser la farmacia más grande de México, en donde van a estar todos los medicamentos, todos los que se necesiten. Si en un hospital en Chihuahua, en Cril, o en un hospital en Chiapas, en Guadalupe, Tepeyac, le hace falta una medicina. En esta gran farmacia se va a tener y en 24, 24 horas, un día, aunque sea allá en Cril, aunque sea Guadalupe, Tepeyac, tiene que llegar el medicamento. Ese es el ideal que tenemos. Ya estamos a punto de comprar este gran almacén, que yo espero invitarles para irlo a visitar, esta gran farmacia en diciembre, que vamos a ver todos los medicamentos y todo el sistema. Ya estamos avanzando en ese propósito. Pero el que sabe más de este tema, pues es Soé. Él es el que nos puede decir cómo vamos, qué nos falta.